Con una inversión de 2.175 millones de pesos, el Vigini fue remodelado en toda su infraestructura, extendida sobre unos 10.470 metros. Hoy no solo estamos entregando un hospital remodelado y acondicionado, hoy estamos aquí para hacer entrega de un pedacito de la historia de nuestro país. La historia es la memoria de un pueblo y me siento honrado de decir que desde el MIVED hemos reforzado sus cimientos con el trabajo que hemos hecho en el Hospital Padre Villini. El centro hospitalario ahora cuenta con áreas de atención a adolescentes, consulta externa, emergencia, farmacia, banco de sangre, laboratorio, 12 consultorios, unidad de tuberculosis, cuidados intensivos, patología, servicios generales, entre otros. Agradecerles a todos, a todos los que han trabajado aquí, a la comunidad, que han sido obedores, para que hoy este hospital, referencia histórica, referencia de salud, referencia de servicios a los pobres, el día 8, el próximo lunes, comience nuevamente a dar servicio a todo aquel que venga a este hospital a buscar servicios de salud. Por otro lado, el presidente del Colegio Médico Dominicano, Senen Cava, mostró su disgusto con las autoridades presentes en el acto de inauguración, asegurando que la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, le había asegurado que durante dicho encuentro quedarían juramentados los nuevos miembros del patronato del referido centro médico, promesa que no fue cumplida. Aquí hubo una clara intención de entregarle esta estructura a la oligarquía financiera. Esa persona que conformaron el primer voluntariado son personas ajenas totalmente, no solamente al quehacer humanístico, al quehacer filantrópico, esa persona tiene un gran acervo mercantilista, ahí sí son buenos, son dueños de clúster, son dueños de compañías distribuidoras de equipos de salud, así no podía, no se puede, porque ¿dónde está la ética? Cuando se fuera a hacer un concurso, donde se comprara el tipo que vendiera el mejor equipo y quizá económicamente el más asequible. A puntos de cumplir 100 años de ser construido, pero con una historia que data desde el 1552, el Hospital Padre Villini es uno de los centros de atención más antiguos de la República Dominicana. Para Telenoticias, Santiago Druyard.